Eh señores, no empezamos a tocar los huevos ¿Viste que está arreglando? Hostia, le partió las piernas, eh Imagínate morir así, tío Guapísimo Vale, aquí tengo el coche Ok, va a venir la poli Vamos a posicionar el coche No, porque te lo posiciono en la cinemática automáticamente, ¿verdad? Vale, lo que hay que hacer es salir No tengo que matar a ninguno de estos tres, eh Tengo que acordarme, no puedes matar a ninguno de los tres Que si no, te joden la misión Entonces, villas, ¿qué coño esto pasa? ¡No os cubráis en mi coche! La puerta la abierto ¿Vale? Voy a salir por ahí Y vamos a ir derecha o derecha Debería tirar por la playa incluso Porque así la poli no me pilla Ya está Si continúo por aquí yo creo que los pierdo, eh Si continúo por aquí yo creo que los pierdo, eh No, no, no No, no, no ¿Puedes ir a la clave de este? ¡Hel, este es Jeff! Ya, recuerda esa feliz, 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 feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.